Sobre las olas del ancho mar No existe un mejor capitán Como el que hoy va a navegar El Capitán Miki El Capitán Miki ¡Yo-ho! Un viaje que hoy vamos a tomar En el plato alegre a navegar Mi tripulación siempre es el mejor Un gran tesoro quiero ¡Yo-ho! ¡Sí! ¡Yo-ho-ho! Y esas cosas El Capitán Miki El Capitán Miki ¡Yo-ho! El Capitán es muy fuerte y leal Verás amigos hasta el final ¡Ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja ¡Juego-tún! A navegar Mientras... ¡Gracias!